Hola a todos, soy Daniel Casé, y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, y ya me empezó a hacer un poco de calor, y eso es que tengo la ventana abierta, así que bueno, hoy, hoy vamos, vamos a disfrutar de Hellpoint, básicamente Hellpoint es el Dark Souls, eh, uy, ya, quiero eso, ya, básicamente es el Dark Souls del espacio, muy centrado en la ciencia ficción, y oh, ya somos 700, muy bien, muchísimas gracias, ya somos 700 seguidores, eso es bueno, eso es bueno, y bueno, como dije, me disculpo por lo del stream avatars, no sé que sucedió, hubo una actualización y desconfiguró todo, y entonces me salen ceros, estoy haciendo un respaldo, y voy a sonarme la nariz hasta que cargue el juego, ya cargo el juego, pero igual me sueno la nariz, listo, bueno, prosigamos, básicamente, ¿por qué le digo esto, el Dark Souls del espacio? Primero, porque estamos en el espacio, segundo, porque se maneja como un Dark Souls, con este hago el salto, defiendo, como Dark Souls, incluso su mecánica de almas es muy parecida, y me parece un juego bastante interesante, que descubrí recientemente, voy a subir un poco el volumen, y bueno, saludemos a la gente que está aquí, ya está Vegatales, y Agente, y Format Games, muchas gracias, también están, eh, Duel Master, creo que estaba por ahí, muchas gracias, un poco triste, que le diga a la gente que estoy 24 horas disponible, excepto cuando no, y que miro llamadas perdidas, y mensajes privados, no tengan ni uno solo, así pasa, así, aquí saltas muy alto, tiene mucho de plataformeo, y también los enemigos cambian de, cambian regularmente de lugar, así que, hay que tener mucho cuidado, ah, los acciones son como las almas, aquí, ah, miren, ah, y debo recordar que con E, hazme sonreír, pues una, yo, yo pose, párate, por cierto, voy a ver, como está el, sigue cargando el Extreme Avatars, en serio, lo siento, no sé qué pasó con el Extreme Avatars, pero, intentaré solucionarlo, y eso que, puse nuevos avatares, así que, no sé qué pudo haber sucedido, opa, no hay un enemigo, porque a veces, pasa lo que les digo, hay enemigos muy grandes, que se pueden aparecer de vez en cuando, o sea, los enemigos, uno que otro, se posiciona, al azar, pero otros, bueno, se posicionan como siempre, pero de la nada, aparezcan, aparecen, enemigos, muy fuertes, que pueden destruirte la partida, y es lo diferente también, de este juego, vamos, vamos a dejar que ese se aleje, para esperar a los otros, los enemigos, algo que también me olvidé, cuando mueres en este juego, no solo queda así, como tu cúmulo de almas, sino también queda un fantasma, de ti mismo, con tu equipamiento, habilidades, y capacidades, y eso vuelve muy jodido al intentar pelear miren, miren, miren el hijo de la chingada tengo que vencerlo porque normalmente ese tipo de enemigos suele ser muy castroso y pega mucho daño es lo jodido lo voy a ver muy bien mirenlo, mirenlo ahí está, ahí está ese verde de ahí parece simple no, no era simple los sims son más mucho peor de lo que te imagines creo que no sé si yo he simpiado en mi vida dice me fui de sábado por lo que haces stream más pronto bueno, claro es sábado por lo que haces stream más pronto es cierto me fui de viaje al norte de mi país y casi me pico una ñañera llarara una serpiente oh dios santo tienen un cuidado porque de la nada me puede aparecer un enemigo especial ese fantasmo hijo de la chingada no lo veo tengo miedo eso no sabía eso que hay tengo que revisarlo muy bien creo que mi espectro está en otro lado tengo que estar pendiente miren ahí está mi cúmulo de almas además del espectro tengo el cúmulo de almas ahí está el hijo de la chingada voy a ir con toda la vida y voy a intentar vencerlo lo malo es mucho más rápido que yo mucho más hábil lo cual hace que todo sea estúpidamente jodido mejor me movilizaré hasta el siguiente punto porque si no este me va a matar y es lo jodido esos espectros me joden mucho porque es muy complicado lograr enfrentarlos eso que necesito de ley mejor equipamiento porque me van a hacer pedazos y bueno el lore del juego es que este lugar encuentra el arquitecto ok este lugar es básicamente como un lugar especial para inspeccionar dar la vuelta ya huir ok pero no puedo vamos a enfrentarnos al primer boss y ver como me destrozan completamente hola señor primer boss no domino ninguna de las mecánicas y voy a destruir y me van a destruir a ver que hace usted ok ahora se que hace eso muy bien por favor no utilices una habilidad así super ay uy eso se ve eso se ve peligroso ok me gusta mucho el diseño ay dios no puedo leerte vega lo siento mucho esto está jodido vamos a hacer que en el centro tengo más visibilidad curiosamente en este tipo de juegos wow me esquivo uy ok eso eso tiene cara de matarme de un hit ok au debo tener cuidado que no tengo vida no tengo con que regenerarme ah que tramposa que está haciendo quítase debe haber con cuidado que buen esquivo me pegue ahorita ay no me agarró pinche ay dios a ver voy a leer que dice si se trata de una yarara sé cuál es la yarara el tiempo del que dispone para aplicar es 12 horas se siente un gran dolor observa la marca de los colmillos no minimizar no minimizar ya que la víbora puede ser puede haber perdido un colmillo en sus actividades pero conserva su potencial de daño se forma un edema ajá cambia de color y se toma vinoso morado la pérdida de sangre ay dios si he escuchado las yarara pero eso es demasiado bestial angel tomb curvy dance no funciona no intento es el curvy dance ¿no? pues miren voy a activar de nuevo el stream avatars y lo voy a dejar ahí nomás para que para ver que demonios está pasando y bueno este es el juego sinceramente me veamos chale todo me sale con cero bueno voy a ponerles bombas entonces no sé que puede estar pasando solo déjenme ver un ratito esto el stream avatars que no sé que sucedió como para que todo se se fuera la chingada un ratito con cero No sé que puede ser Bueno, creo que mejor sigamos con el gameplay Voy a desconectar el stream de avatars Que no sé Que puede ser Bueno, está todo Creo que hoy no va a haber stream de avatars Una pregunta ¿Está bien el stream? Algo raro sucedió Dice... A ver, déjeme leer Estoy comprobando Sé dónde están las partes F, sí Ah, ya Ah, ya, perfecto Sí, sí, es que sucedió Que puedes, como eres moderador Puedes despejar el chat Así que no te preocupes Bueno, perdón Perdón por esa pausa Creo que mismo no va a haber hoy stream de avatars Voy a verificar ¿Qué puede suceder con el stream de avatars? Por abajo hay algo Poder subir de vuelta A la zona tutorial Creo que necesito levear un poco Tal vez No se puede abrir de este lado Ok Muy bien Sé dónde está Ecuador Y sigo con cero puntos en el avatar Sí, no sé qué pasará Me disculpo mucho Como les dije Miren Cuando arreglé el stream de avatars Me avisan cuántos puntos tenían E incluso como bonificación Les regalaré a todos los seguidores continuos del canal Les regalaré unos puntos extras Verán ¿Saben qué voy a hacer? Mejor voy a levear un poco Lo malo es que si bajo A la parte de allá Y creo que puedo vencer al boss este Pero Puedo hacer lo siguiente Verán Esta es como las hogueras de Dark Souls Consumir acciones Entonces Quiero consumir esta Vamos a consumir todas las acciones Que podamos Inocular Usuario Aguante Fuerza Esto me va a pasar aquí Voy a hacer un personaje clásico Dark Souls O tradicional Que es mucha resistencia Y fuerza Fuerza y salud Que va a ser lo que más tenga Esto me va a hacer un personaje clásico Esto me aumenta físico Energía 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 es como para la magia en este juego Voy a aumentar mi salud Y ver si hay algún item más No te preocupes Entonces voy a ir así Y voy a ir directamente al boss Creo que debo seguir más adelante Si quiero Pasar al modo online Ah, los enemigos no resucitan Interesante Aquí se va a salir uno Mierda A ver A ver si sabe salir un segundo enemigo Ahí está Ahora tengo más salud Mijo No ha aparecido el enemigo especial Es que ya tengo miedito al enemigo especial ¿Qué les puedo decir? Oh Dios Acaba de pasar algo muy curioso en mi mente ¿Qué? No me dijeron que tenía que activar esto de nuevo Tenía que esperar a que se active Adiós A ver Voy a esperar que ellos suban por las escaleras Los atraigo Voy, 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 caigo Activa, 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 activa Ay, Dios Ay, Dios Les voy a poner un anuncio, ok Muy bien O sea, podría quedarme y vagar por estos lares Pero si ven ese tipo de ahí Ese blanco Bueno Es estúpidamente fuerte Así que Prefiero no regarlo Vamos a ir de nuevo contra este boss Pero que me encaje un solo combo Y es el infierno para mí Siempre en la vista ¡Ah! Ahora está más tramposa Con cuidado, con cuidado, voy a verificar bien sus ataques Daño y esquivo, daño y esquivo Mierda Con cuidado, Kaze, con cuidado Has jugado Dark Souls antes Es simplemente cubrirte Saber que estos enemigos son muy culeros Mierda Vamos, ya la tengo a 45% Ahora sí la tengo Muy lejos Por favor, no cambies tu rutina de ataques Por favor, no cambies tu rutina de ataques No, no, no debí haber hecho eso Debo, es eso No, no, no debí haber hecho eso ¿Por qué salen números? Mierda Hace con cuidado Que te encaja un combo O uno de esos No, no, no Oye, oye, oye Mejor me curo Te tengo muy cerca No debo arriesgarme No, muy lejos Muy lejos, muy lejos Eso 10% 10% Te tengo en 10% Mierda, mierda No, no, no No debo engolosinarme Te tengo más o menos Uno o dos golpes No debo confiarme Casi Sí 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 Dios Bueno Primer enemigo eliminado Primer boss Vas a aumentarme mucha salud Y Un poco de energía Para esos sexys Y fuerza de ley Más salud Me voy a hacer todo un tanque yo Esa energía es aguante Aguante y salud Es lo que más necesito ahorita Uy Estuvo Estuvo cabrón Estuvo bien cabrón Listo Entonces este ya es mi Mi punto de guardado Por decirlo así Ahora tengo miedo Que me maten Porque ¿Qué pasa si me maten? Ah, sí Miren Ya puedo ir acá Ok El ore El ore Ok Voy a poner Voy a poner Miso frío Que me maten Tienes Tienes También Tienes 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 A ver, básicamente me está diciendo, el lore es que este mundo, bueno, esta estación barra nave espacial fue creada con diferentes especies, como una especie de arca, pero sucede que algo sucedió, algo salió mal. Y esta entidad, el personaje que tenemos, es básicamente un ser clonado, o una entidad que creó esta inteligencia artificial hasta cierto punto, y bueno, veamos qué es. ¿Soy un humano? Otra pregunta, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cómo iba a entender algo de todo esto? Ok, acá atrás hay un refugio, el observatorio. Equipo programas en el Omnicubo, desde el menú. Podría utilizar la espada. No, con eso estoy bien. No tengo nada más de equipamiento. Perfecto. ¿Y qué da la gente? Viajar al observatorio. Sup. Viajar al observatorio. Inflinge daño cuerpo a cuerpo para recargar tu barra de sanación y energía. Muy bien. Ok, me gusta. Miren, ahí hay más humanos. Buenas tardes, dice Nocracrosia. Hola, Nao. Gracias por estar aquí. Estoy jugando el Dark Souls espacial. Observatorio. Muy bien, este creo que es como el hub central. Ahí hay un droncito. Hola, droncito. ¿Con pug de los chinos será Free Fire? Nope. Hay otro pug de los chinos, que ustedes no conocen. Ya. Cuando, después de este juego, jugaré ese juego. Así que, no se preocupen. A ver, subamos. Ok, me gusta el diseño de este mundo. Se ve ornamentado y se ve espacial, porque no hay luz natural. Todo es luz artificial, así que es luz muy enfocada en ciertos puntos. De una nave que ha visto tiempos mejores. ¿Cuánto voy de...? ¿Cuánto tiempo voy? Eso no he visto. A ver, veamos qué hay aquí. Carbono refinado. Voy 45 minutos. Tal vez una hora más. Porque este es un juego que quiero verificar bien. No es que lo siga jugando mucho, porque bueno, ya tengo demasiados juegos de por medio. Así que, la galería está cerrada. Sí, hay muchas. Copias de mangas. De mangos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, estaré una horita más. Me gusta explorar. Eso sí. Creo que ya han visto mucho de eso. Que a mí me encanta explorar bien un juego. Ya que, como dije, por mi tiempo no seguiré jugando. Ya que esto es como un Dark Souls. Necesita su tiempo para ser jugado. Más acciones. Perfecto. Ay, Dios. Me están dando tutoriales de cosas que ya sé. También, por lo que sea, hay un sistema de crafting. Pero, oh, tarda. Algo gracioso es que mi hermano juega Fall Guys de Roblox. Cuando tenemos comprado el Fall Guys. A veces pasa, a veces pasa. ¿Qué es esto? Autor Legauge. Ah, son como las señas de Dark Souls. Autor Legauge. Oh, me gusta. Vamos a equiparnos con todo esto bien rico que me acaban de dar. ¿Hay un casquito? Oh, ahí sí estoy piolas. Ahí sí me veo bien. No como un mamarracho. Recientemente. No como un mamá. No como un mamá. No como un mamá. El horizonte de eventos. Sí, tengo que hacer unos trabajitos y verificaciones y ver qué pasó con los Trimovatars. Ok. Una brecha. ¡Oh! ¡Wow! Eso está bueno. Ya desde ahora me dan eso. Sí, un poco más de aguante. Entonces desde aquí puedo transportarme a las galerías donde estaba anteriormente. Es raro ver tu cuarto con luz de día, ¿no? ¿Te estás quemando? No, estoy con la ventana abierta y por eso es... Estoy haciendo eso. A ver, voy a subir un poco la esponjita que tengo aquí. A ver... ¿Podré enfrentarme a esos? Vamos a comprobarlo. Hola, señor muy alto. Vengo a pelear contra usted. Ya estoy equipado. ¡Ay, no, no! No, usted no corría. ¿Por qué corre? Usted no corría. No, usted no corría. Ok. No le bajo mucho. Ok. ¿Pelean mejor de lo que esperaba? ¡Claro! Son unos pinches guerreros todos chingones. Ok, ok. ¡No, ni... no! El Vecino ha vuelto a dar problemas. No, curiosamente no. ¡No! ¡Me mataron! ¡Demonios! Ok, está muy fuerte. No voy a poder vencerlo así nomás. Necesito equiparme un poco mejor. Además, no sé si tenga la... La resistencia para... Aguantar los golpes. No. Aquí hay una marca de algo. Te invocamos. Devorador de almas. Ok. Llegan las tinieblas de la luz. Destruyen. Pasa a través del abismo. Uy. Sí, sí tengo. O sea, no tengo. Pero sé que hay. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a acercarme. Recupero mis almas. Me voy. ¡Ay no! ¿Qué? No se vale. ¿También tienen magia? Ok. Esa no me la sabía. Ahora voy por un ladito. Hola. Buenas. Buenas. Adiós. ¿No? Ok. Ay, mi hermana. Perdón. Ruidos de la bruta de mi hermana. Tengo una hermana. Ya se tiene hermanas. ¡Ay! ¡Wei, wei! No, no. No se vale. Ay, mi hermana. ¡Ay, no! Por ejemplo. Ese vato tiene armas a distancia. Pero no tengo yo. Lo cual me enoja. Hola. Hay enemigos aquí. No me parece que no. Hola. Hay enemigos por aquí. Sí. Ahí hay uno. Iré por los lados mejor. Será más adecuado para... No, no puedo escalar. Pensé que sí podía escalar. Pero no. Al final no hay cómo. Oh. ¿Si ven esa parte verde que hay atrás? ¡Ay, no, no! ¡No, no, no, no! Ok. Creo que voy a tener mismo que vencerlo. Lo cual no me gusta la idea. ¡Van acá! Acabo de llamar a mis amigos pero ninguno responde. ¡Van acá! ¡Van acá! ¿Van acá? ¡Me mató! ¡Yo tenía un queche de vida! Ok, se nota que está tosco este enemigo. A ver... A ver, vencí a un boss. Puedo vencer a un enemigo. Y que me dé parte de ese equipamiento. Sería perfecto. Sí, antes de pasar a la universidad sí me respondían. Ahora no tanto. Así sucede. La gente se va alejando con el pasar del tiempo. Pero no te preocupes. Entonces... Yo también aprendí a las malas. Es triste, pero... Así es el tiempo. Simplemente los amigos se van alejando. Estoy en dificultad normal. A ver... Venga, hijo de la chingada. Que no esté el espectro por aquí, porque ahí sí... Miren, miren. Allá está. Allá está caminando ese hijo de la chingada. Bueno, ese hijo de la chingada técnicamente soy yo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 Oof. Sequeiro es peor. Sequeiro vuelta es tener un buen timing. Es... ¡Pling! Oh, Sequeiro, Sequeiro. Oh, Dios, Sequeiro. Solo jugué muy poco de Sequeiro. El vaciado alto. Antes de pasar la universidad, ¿en qué dificultad? Uf, F. ¿Tan difícil es? Sí, es que se siente difícil. Tengo pociones, pero me baja un buen. Creo que mejor voy a pasar de él. Y voy a dedicarme a farmear un poquito. Entonces lo que voy a hacer es farmear un poco. Podría... Es que también está ya mi espectro. Es lo difícil. Podría farmear un poco de acciones, pero... Voy a intentar eliminarlo. Porque tal vez nunca más pueda jugar... Vuelva a jugar este juego. Bueno, no, nunca más. Lo retome. Es muy interesante. Me gusta por el misterio que hay detrás. Mírenlo, mírenlo. ¡Qué hijo de la...! Pero ven. Pero ven. Ah, ya. Ahí sí. Es que quiero traerlo lejos de donde está mi espectro. Porque, miren. Mi espectro me puede hacer pedazos. Porque es igual de ángel que yo. Miren, un ratito me bajó casi toda la vida. Miren, un golpe y me hace mierda. Es que un golpe me causa hartísimo daño. Miren, un golpe me hace pedazos. Así estoy aquí con un tonto. Enfrentándolo. Es que sus movimientos son tan raros. ¿Eh? No se vale. Oye, ¿por qué hay dos? Pinche juego culero. No, no. ¡Ah! ¿Sí vieron que hay unas estatuas a la entrada? Pues... A ver. A ver, déjenme comprender esto. Verán, les voy a explicar aquí. Ayuda a muchos youtubers patrocinan. Ride of the Kingdoms. Sí, pero a mí no me patrocinan. Nada. No se vale. No se vale. Qué hijo de la chingada. Estaba en lo que es técnicamente la hoguera. Ay, vamos a consumir unas acciones. ¿Cuántos necesito para el siguiente? Inocular. Ya, necesito unos 150 acciones más. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Sí. Miren, este. Este fue. De la nada despertó. Uno de esos de la nada dijo. Hola. Yo también quiero pachanga. Y me empezó a hacer pedazos. Ay, muy bien. El hermano gemelo. Necesito mismo más. ¿Eh? Ay. Ok. Eso fue muy tramposo. Vamos a hacer algo. Voy a cambiarme de arma. Au, au, au. Ya, 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 ya. Ok. No, yo quería su arma. Mejor me cambio la otra. A ver. Fuerza. 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 Ponles bombas. Oye. Mírenlo ahí paseándose Este hijo de la chica Creyéndose el muy muy Creyéndose el que El que puede derrotarme de un solo ataque O sea, sí puede derrotarme de un solo ataque Pero prefiero evitarlo Vamos a ver si ya puedo abrir alguna ¡Ay Dios! Ahí hay otro No, no me dejan el acceso ¡Ay! Ahí está mi espectro La concha en la lora Mírenlos, mírenlos Miren, me persiguen despacio Saben que yo no puedo hacer nada Contra ellos Malditos hijos de No lo sé A ver, podría vencer primero mi espectro Que sería lo principal Hola señor espectro ¿Qué tal? Adiós señor espectro Muy bien señor espectro Esto va a ser entre tú y yo No La conchela ¿Por qué se mueve más rápido que yo? ¿Por qué todo aquí es más fuerte que yo? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pinches guerreros de mierda tan pinche poderosos? Sí, 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 me apresuré. Es que el escudo, necesito, necesito un escudo mejor. De verdad, necesito un escudo mejor. Algo que me permita tener la suficiente resistencia. Y lo peor es que mi espectro sube de nivel conmigo. Eso quiere decir que si muero en una zona que no sea un boss, me hacen pedazos. A ver. Vamos a aguantar. Debe haber otro camino. Sí, lo sé. Y eso es muy malo. Pensé que sí podía darle, pero alzó el escudo. Entonces eso me estupificó. Entonces mismo tengo que vencer a uno de estos. Ahorita sea. ¿Hola? Sí, ven, 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 ven para acá. Es que no tengo ni la energía ni nada. Ya mátame, ya destrózame. ¡Oh, miren quién está ahí! Ay, Dios. Me estás frustrando, pinche caballero pendejo. ¡Oh, wow! Es que no tengo energía para vencerlo. Un solo toque y es el infierno para mí. Debe estar así. Mi novio. No es mi novio porque me da chosto no consensual. Así que... Eso es acoso. ¡Ah! ¿Por qué no se muere? ¡Ay, Dios mío! Es que necesito matarlo. Vencí a un boss. Vencí a un pinche boss. Pero ese guerrero es demasiado tosco para mí. Debería seguir farmeando, tener suficiente power. O ir a investigar otra zona. Por ejemplo, podría regresar por donde vine. Investigar un poco. ¿Con qué? No, no, no. Tengo que vencer a esa madre. Pero, ¿con qué lo venzo? No tengo otro escudo. Vamos a intentar con esto. Ok. Es que... Guajaja. Eso me hubiera pasado factura. Es que... Esta cara de nalga espacial. A menos que... Bueno, voy a intentar... Qué maravos. ¿Cuántos ovos de stream? Creo que medio stream va a ser solo peleando contra esta cosa. Si es que... A ver, la daga no funciona. Tengo que regresar con el hacha. Ah, 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 ah. Voy a saltar hasta la última brecha. ¿Qué es eso? Si, posiblemente si los pruebe. Es lo que les digo, creo que me va a tocar mismo farmear un poco, si es que quiero vencer esa cosa. Vamos a explorar un poco la parte de abajo, de donde vine. Creo que vi algunos ítems por ahí, creo que va a ser la única forma de poder vencer esta madre. Bueno, vencí un boss, ya cumplí con este streaming. Si es posible, creo que debo ser agente o... bueno, yo me encargo de ser... ¿Qué es eso? Hola. Pero ven. Entra, entra, entra a mi oficina, vamos. Ahora soy más fuertecita. Mientras no venga un enemigo que a veces sabe aparecer aquí, ya estoy feliz. No, claro, claro. Vengan. No, las escaleras lo salvaron. Es que el pinche timing... Timing masculero de este juego, dios santo. Casco de víctima. Eh... Estaba pensando en hacer lo que les dije. Sí, sí, ya me hice esta parte del tutorial. Estaba pensando en un chat específico para recomendaciones de videojuegos. Pero de preferencia busquen videojuegos que estén free to play. ¿Por qué free to play, Danito? Porque, bueno, no tengo plata. Me falta dinero. Ah, creo que no me... Bueno, se nota que si caigo por ahí me mato. Así que investiguemos en otro lado. Sí, sí, sí. Chingaderas, chingaderas. Ustedes puedo desquitarme todo el odio y sufrimiento que me hizo ese caballero. ¡Ay! Por espectro o voz, un blanco coloso acosador lo mata de nuevo. Ay, Dios mío. ¡Ah! Dime esa arma a distancia, por favor. Por favor. Quiero un arma a distancia. Por favor. Ah, esperen Ah, si caigo Interesante Wow Vamos a encontrar algo por aquí Hola, droidcito ¿Te mato? Me subí en ti Bueno, te mate No me diste nada Una lástima Oli Ah, ya me lo suponía Sabía, este juego Siempre te esconde enemigos Sí, es lo que me indigna Hola, tú dame un arma de fuego, por favor Tú dame un arma de fuego No, no quiero un vidrio metálico, mágico, arcano, místico del demonio Ay, Dios mío Bueno, por lo menos estoy explorando toda esta zona Que no sabía que existía Ah, no, la concha, la lora Bien, ahí hay un loot Si no solo le veo, sino también me... Y aún así me bajaron Vida los muérganos Hay una mosca muy gorda Acaba de entrar a mi cuarto Te odio, mosca muy gorda Bueno, vamos a ver qué hay por acá Aunque voy a ir con cuidado Ok ¿Qué es esta cosa bulbosa? El ore, perros El ore Columna Otra arma Chinga a su madre a todos Ok, pero no tengo la fuerza suficiente para usarlo Ok, eso me gustó ¿De qué forma podemos enfrentar a un enemigo? Con una columna Hola Hola Ok Se escucha música de misterio Ah, no, miren Regresé a donde... Ah Mira ¿Y esto? Dice David Ah, ya, solo con simbolitos Solo con simbolitos se comunican conmigo A ver Quiero ver la apuesta, ¿cierto? Eso no me di cuenta ¿Qué dice la apuesta? Porque no me salió a mí Que hace enloqueció Sí, sí, sí Es que veo un arma gordota Toda chingona Entonces Mi espíritu dice Mmm, rico Ah, qué hijos de la chingada Por aquí hay uno que me disparó Sí, sí, sí Incluido Ahora muere Muchas acciones Eso es bueno Vamos ahora por acá Por si las dudas Creo que hay algo más Aclaro, yo caigo por estas cajas Hay que ver cómo puedo llegar Arriba Por ahí no puedo Hay que ver cómo puedo subir Pon predicción Barra predicción Ay, ya Moriré antes de De acabar Adiós La poca confianza Que me tienen Ah, sí Un NPC Ok Solo que Lo mate Ok No debí haber hecho eso Lo siento mucho Lo siento mucho No Maté un NPC La concha La lora Y ahí No me dio nada Es lo peor Un poco Me frustré Me frustré un poquito Con el El anterior Enemigo Y así fue Como maté Un NPC Ja, ja, ja XD A ver Opa Acabaste con su sufrimiento Eres un monstruo Que hace ¿Qué? Yo no soy un monstruo Bueno Sí Perra uno Chiquito ¿Cómo demonios Pusieron una marca ahí? Acabo de morir De la forma Más estúpida Posible Bueno Acertaron Me morí Y lo peor Es que el pinche Espectro Va a estar abajo Ay Maldito juego Sí Ganaste El maldito Espectro Va a estar Jodiéndome La existencia Abajo Ay Dios mío Qué estupidez Morí De una forma Muy estúpida Y me siento Muy avergonzado Por ello No A ver, que quiero mis cochinas Almas o lo que sea Mírenlo, mírenlo a mi espectro Chingada madre ¿Dónde están mis almas? No parece que están aquí No, au Eso duele, eso es muy malvado Au No, porque No, miren, se abrió la puerta Au Au Yo solo quiero mis acciones O esas pseudoalmas, cosas A ver, acá tengo mejor vicio ¿Dónde pueden estar? Chal, están arriba Ya Ya sé cómo debo hacer Primero mato a este ¿Por qué cacé? ¿Por qué lo mataste? Porque me parecía feo Muy bien, debo apresurarme Antes que mi espectro me vea Hay buenos momentos en este stream Para convertir los memes Sí Ahí está Morí de la forma más estúpida posible Muy bien Acciones recuperadas Perfecto Con eso voy a aliviar Bueno Bueno, no me morí Eso es bueno ¿Qué dice? Salida Algo Se abrió la puerta Eh, me encerraron Ah It's a trap No ¿Qué pasa? Au, au Sí, ya, ya Ya me voy Ya me voy Sí, sí, sí Eres el mejor Quiero que se muera por caída Pero no se muere por caída Y eso me indigna Ay, Dios mío Me he vuelto Un poco más fuerte Un poco más enojado Pero por lo menos dejé el espectro abajo Así que Eso es bueno ¿Fue ridícula esa muerte? Todos sabemos que sí No, más letritas No entiendo qué significa esto Ah Quiero saber que hace esto Y como activarlo Ah, en línea Ah, sí Vamos a unirnos a Una partida Ya me teletransportaron a otro mundo Ok, no sabía lo de El multiplayer Porque también puedo invadir Es lo curioso Ok, me frustra mucho El hecho de Cada partida Publicar mensaje Entraron a partida Unirse Ya veamos que más hay con todo esto No hay una forma de bajarle nivel Al pinche mundo Porque bueno Aquí lo dice Recreo Pero no me deja Además no tengo con Eso pone una sonrisa En mi rostro Me alegro que esté Alegrando sus días También Creo que buscaré más Loot aquí Porque había muchas cositas Por aquí Medio inter Algo sonó Ah, miren Sí ha habido cositas Estación de suministros Sonar jugador Ah Ah, ya Ah Ahí cargo esas cosas Aguja de oficial Que necesito Incelium Guía de oficial Vidrio Incelium Partículas Partículas de inselium Partículas de carbono Incelium Puro Imprimir modelo ¿Qué más tenemos? Escudo cruzado Ah Dios No manches O sea Eso Me daría lo que necesito Desmontar Ah También puedo desmontar ¿Qué me da? Ah ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Confirmar Ah Miren Tiene todo un sistema De Ah Enguja de oficial Anticuada Interesante Tiene todo un sistema De crafteo Y yo Intentando No morirme Ahí Ya encontré El Sistema De crafteo Ah Ahí parece haber algo No hay Ni Necesito credenciales. Que no me dejan salir de este horrible lugar. Voy a morir aquí de hambre. Vamos a intentarlo. De nuevo. Contra uno de esos pinches caballeros culeros. Todo esto. No tengo algo más de equipamiento. Aquí está. Aguja oficial. Es que podría hacerlo. Pero necesito más intelium y esas madres. Oh, editor de armas. Oh, oh. Oh, mira. Tiene todo un sistema bastante interesante. Conducto de fuerza. Ah, miren. Bien. Ah. Me gusta, me gusta. Ay, no, no. Ahora. Editamos el escudo. Aquí sería con el de reflejos. Vamos. Muy bien. Ahora tengo un poquito. Ya estoy un poquito mejorado. Vamos a intentar una vez. Demasiado ridícula. Muy ridícula. A ver. A ver. Consumamos las acciones. A ver. A ver. Cuántas necesito para inocularme. 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 Aguante cinco. Necesito. Uf. Esta vez están caros. Pero vamos. 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 Vamos a enfrentarnos una última vez. Y iría. Terminando el stream. Porque llevamos un tiempo. Un tiempo. Un tiempozote. Un tiempozazo. Y mañana les prometo que va a haber. Eh. ¿Cómo era? Va a haber lo que les prometí. Así que. Vamos a ver. Si esta vez ya puedo. A ver. A ver. A ver hijo de la chingada. Estoy. Un cachito más. Más mejor. Menos peor. Así que. Voy a enfrentarme a ti. Aquí estoy. Bikke. No, no. No. Ahí estoy. Que demonios Y este lugar Ay Dios mío Bueno creo que voy a ir a ayudar Al mundo de otra persona Se va a alargar un poquito Más este stream al parecer Ok No sé dónde estoy No sé quién soy No sé qué hago aquí Soy bueno Soy malo Gente dónde estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo frío No les gusta Que baje con celular Ah no te preocupes Igual muchas gracias Por estar por Estos lares Ok No sé Ah un ascensor Perfecto Oh No me hinchas Tanto luz Muy buenas tardes Para ti también Querido Nao Gracias por estar aquí Es que no sé a dónde tengo que ir Acá si tengo que volver a activar esto No sé qué debo hacer Gente estoy pedido Bueno Bueno estoy ganando Muchos acciones Ok Estoy ganando mucho equipamento Que alguien me diga Que alguien me diga Qué debo hacer Casi está muy confundido De seguro De seguro De seguro a los expertos Que vean este juego Van a decir Ja Este casi Que no se la sabe Es que no No me permiten Hice el puro No manches Es que no sé qué hacer Debo disparar Debo disparar Simplemente todo está buggeado Porque aquí debería haber un panel de control No Sí, creo que todo está buggeado Mejor me regreso a mi mundo E intento vencer una vez más A ese tipo Se me crashó el Minecraft Sí, se nos crashó No sé No sé qué pedo pasó aquí Pero Pero bueno Espero haber mantenido los ítems Que obtuve Así solo Ítems Y ya Reiniciar 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 Que solo Voy a intentar Una vez más Pelear Pues sí Me dieron el equipamiento Y que vine Se trabó el juego Se trabó el juego Se Se trabó mi compu ¿Por qué todo se crashea ahora? Ok No sé qué pasó Pero Todo se crasheó Si me escuchan Si me escuchan Me sienten Me oyen Díganme Díganme Si me escucho O algo Todo Todo se Conchinfló Ah ¿Por qué hoy? Ay Dios Consumir acciones Muy bien Más de Aguante No Falta un poco más Inocular Consumir acciones Inocular Un poquito más Consumir acciones Ahora sí Inocular Ya Puedo aumentar más O Voy a ir por la fuercita Para hacer más movimientos A ver Ahí vamos Hijos de la chingada Esparen 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 Debería Nah Ya está Se ve Se oye Se siente No sé qué pasó Lo cual me hace mucha gracia Gracias a gente Muy bien Vamos a intentar Una última vez Contra este de aquí Y terminaríamos Este Este Sinceramente Me está gustando este juego Pero No lo jugaría más Porque necesito Tiempo Para adaptarme Farmear Y demás Entonces Mi escudo Todo pitero Que creo que Solo es un pedazo De pared Muy bien Hola Ahí viene Ahí viene Ahí viene Este hijo De la chingada Y así es como Me matan ¿No? Pero bien Pero bien ¡Soumt! 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 Es que... Es que el hijo de la chingada se mueve mucho Ahí era Ahí era ¡Ah, mierda! ¡Sí! 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 ¡Uff! ¡Lo logré! ¡Hola, Dobby! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pinche enemigo culero! ¿Y no me...? ¿Qué me dio? No me dio nada. Es como... ¡Oh! ¡Me mataste! ¡Bien! Y de seguro... De seguro vuelvo acá... Acá... Y resucite. Y eso me va a enojar mucho. ¿Y qué tal, Dobby? Dice... Llevo aquí desde el principio del combate. ¡Oh! ¡Me alegro! Estabas... Estabas muy concentrada. Culero enemigo. Culero culero. A ver, vamos... Vamos a inocular... Y vamos a darnos un poquito más de aguante. ¡Uff! ¡Qué rico! ¡Oh! ¿Estabas limpiando una casa. ¿Te contrataron para limpiar? ¡Ay, sí! ¡Queda murido el enemigo! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Eso es bueno! ¡Ah! ¡Te entiendo! ¡De una habitación cinco bolsas de basura! ¡De unos diez litros! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ya estás limpiando la casita de tu abuelita! ¡Me entiendo, me entiendo! ¿Podré entrar ya? ¡Pinches señores! ¡Todos alzados y pendejos! ¡Que se me crasheó un ratito la computadora! ¡Por cierto! ¡Ya, ya se... Ya está dándome tirones la compu, así que... Mejor voy con cuidado. ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Sí, se abrió! ¡Sí, se abrió! ¡Corre! ¡Qué hace! ¡No! ¡No te trajes horitas! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Y esto? ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Ya, ya se dónde estoy! Este es el tutorial, el inicio, el... El, 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 el... El, el... El cúlmina de interactuar. Te damos la bienvenida a ir nuevo. Disfruta tu estancia. Miren aquí, cositas. Corrí, 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 corrí como no te imaginas. No, estoy, estoy básicamente al principio del juego. O sea, como el Dark Souls. Todo aquí es una referencia a Dark Souls. ¡Ah, pues, míralo ahí todo alzado y pendejo este hijo de la... Sí, pues... Pues regresamos. ¿Y cómo puedo bajar? Regresé al mismísimo inicio del... Del juego. Interesante. Curioso, curioso, curioso. Dice... ¡Oh, Dios! Es, es cansado hacer esas limpiezas. Es, es básicamente... Ese tipo de limpiezas es básicamente como... Si te fueras a... A vivir a otro lado. Vamos a ver si abriendo ahí ya me... Y a veces vibra la pantalla. Y eso tiene que ver con el simple hecho de que, bueno... Es una nave... Espacial. Entonces... Por eso. No, pues no, no revivió al enemigo grandote ese. Eso es bueno. Bueno... Y como no sé... ¡Ay, Dios! ¡Once colchones! Estoy muy... ¡Ay, no! Ya vine a esto. ¡Flaquece! ¡Usted también! Listo. Bueno. Logré vencer a mi archienemigo. El guerrerito de la cuadra. Ah, te entiendo. Es lo... Es lo jodido. Ah, cierto. Estos son como... Letreritos y... ¡Ah! Que dejan otros jugadores. Esto sí vi... Cuando estuvimos aquí. Así que... Bueno. Sí, creo que... Y bueno, quedó todo hecho una posibilidad. Ya, eso ya leí. Bueno, creo que voy a terminar por aquí este juego. ¿Qué puedo decir? Sinceramente me ha gustado bastante. Es... Es un Dark Souls espacial. Muy bien hecho. Pero... Es muy frustrante en muchos casos. Los enemigos. O simplemente yo no conozco todas las mecánicas del juego. Así que se me complica muy feo. Pero... ¿Ah? ¿Ah? Así que... Parece que... 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 Que eso. Entonces... Pero bueno. Me parece un buen juego. Mi padre no tiene sentido al olfato. Olio esa... De redumbre. El frigorífico huele tan mal que el otro día olí pollo. Con... Y casi... ¡Ay, Dios! Casi vomites. ¡Ah! Y volví a programar. ¡Oh! Genial. ¿Qué estás programando, querido? No, no. Ahora yo soy el pinche héroe. Y bueno, eso. Gente hermosa y maravillosa. ¿Qué puedo decir de... Hell... Hell... ¿Cómo se llamaba el juego? Hellpoint. Eh... Me parece un juegazo. Me parecen muchas cosas de lo que tiene. Y... Sería bastante interesante. Seguir jugando para... Tengo bastantes juegos. Así que aquí queda este gameplay mostrándoles. Darles una primera cucharada por si quieren... Conseguirlo. Eh... Déjenme ver a cuánto está. En la tienda. Que... Básicamente eso es un... Me gusta el diseño. Me gusta lo... Lo... Lo que tiene en sí. Así que... Puede ser una buena opción. Está más o menos a... Ahorita se está en barata. Está a 21 dólares. Así que pueden ir a verlo. Está... Está bastante... Bastante interesante. Eh... Y bueno, eso. Básicamente. Hellpoint. Una excelente experiencia. Así que bueno. Gente hermosa y maravillosa. Así. Y dice Double. ¿Qué? Pues estoy haciendo... Haciéndome a un... Nuevo motor. Y ahora practicando Space... Un Space Invaders. Muy bien. Pues si realizas alguna cosa que quieres que veamos. Ya sabes. Puedes dejarlo... Uf. 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 Un Galaga. Un Galaga Rowlite. Sería... Sí. Ya tengo que irme. Eh... Ya voy casi dos horas de... De stream. Eh... Díganme si tal vez hay alguien que quiera hacerle raid. Que tenga poquitos. Para ver si es que lo hacemos. Estamos unos poquitos. Pero unos poquitos. Unos poquitos. Pues... Ah. Muchas gracias. Y... Cierto... Querida Double. Si es que creas algo y quieres compartirnos. Ya sabes. Ahí está el Discord. Y voy a ver si es que coloco algo. Incluso dependiendo de que tan bueno sea. Podría streamearlo. Para mí sería un placer. Y... Bueno. A ver. ¿A quién podemos... Raidear? A Grimlocks. Listo. 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 Vamos a raidearlo. Al señor Grimlocks. Que está jugando de ponia. Muy bien. Vamos. Ahí. Muy bien. Y eso. Y de nuevo. Perdón por lo del stream avatars. No sé qué pasó. Se quitaron los puntos. Pero como dije. En el siguiente stream. Me avisan cuántos puntos tenía. Los coloco. Y les voy a compensar. Con darles un avatar al azar. Así que bueno. Gente hermosa y maravillosa. Aquí nos vemos. Así que. Como dijo Don Viruta. Cada uno. Toma su ruta. Y aquí... Se despide. Daniel Cazé. Nos vemos. Chao. Ja, ja.